¿Qué es el tercero? Hemos visto bastante haces para hacer un partido de mujer. Y sigue buscando la derecha. El adulto a un game de llevarse esta copa Cachantún Beauty Challenge. ¡Gracias! 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 Aparte de ver ahora una derecha lindísima, cruzada. ¿Sabes qué lindísimo está el paisaje, el lugar que han escogido? ¡Gracias! Buen saque. Línea. no es imposible si igual se la jugó se fue con todo es verdad Se han encontrado casi todos los grandes personajes del son chileno, ¿no? Y se han encontrado Alvaro Jaime, Hans Gildemeister Parece una telenovela esta tierra de pasiones Todos Es iguales, Cristino Fernando, prendidísimo ¿Encuentras tú? Ahí está, por lo menos mirando, mirando, ¿no? Apoyando a su novia, increíble Eso no se ha movido en torrataje Ahí está, otro prendidísimo, claro Este latigazo, ¿no? Dos latigazos para sacar esa Esa derecha de Sibulkova Gisela Como que tiene Como que sabe a dónde va la pelota, Gisela No la ves corriendo tanto Es difícil lo que quiso hacer, ¿eh? Esa pelota venía con mucho kick Y ahí la tira alta Espera justo la pelota corta A ver, esa era la típica de Ríos, ¿eh? Los dos pies estaban en el aire Revesa dos manos Se extraña a Marcelo Ríos, ¿eh? Primero en el segundo jugador Por supuesto Parece que va a empezar a jugar beach tenis Divertidísimo ese deporte Es en dobles, ¿no? Sí, dobles en la arena Así lo... ¿Y qué dimensión tiene la cancha? Cancha de volei Tremendo ambiente La final se fue en Ibiza No recomiendo Ibiza para ir a entrenar Un año fui para allá Para tratar de concentrarme, Dios mío Para beach tenis, perfecto Otro ace Que viene sacado ahí al adulto Sí, bueno La altura también Exacto Se presta mucho Con el sol, la pelota Está más rápido, más duro Así que bien